Estamos listos para el cemento de nuestras noticias curiosas, donde siempre les contamos cosas insólitas que suceden en el mundo. Hay varias formas de mantener el distanciamiento social, pero un bar en Inglaterra llegó a medidas extremas al instalar una cerca eléctrica para evitar la aglomeración de personas al pedir una bebida. Por otra parte, hace unos días conocimos al hombre con una mascarilla de oro y hoy veremos la creación de un diseñador en Tokio de una mascarilla de perlas. Veamos más detalles a continuación. Hemos escuchado de varios tipos de distanciamiento social, pero como este, ninguno. El propietario de un bar en Inglaterra mandó instalar una cerca eléctrica para evitar que las personas se amontonaran en la barra. Además, decidió colocar carteles para recordar que había que mantener distancia de dos metros entre personas. Esperar el servicio en la mesa y no ir a la barra. El voltaje de la cerca es bajo, pero mantiene a los clientes alejados de la misma y logrando el propósito de aglomerarse en zonas específicas. Andoni Bastarrica, el artista vasco, hace increíbles esculturas hechas de arena que llaman la atención de turistas en las playas del mundo. Además de la arena, se ayuda con pinceles, cepillos de dientes y colores para adornar sus esculturas hiperrealistas, que son impresionantes. Ha hecho reproducciones de toros, tiburones, ballenas o elefantes. A menudo adorna sus obras con diferentes objetos, como cuernos o rocas. Y acostumbra a bromear con sus creaciones en las fotografías. En cuanto al tiempo que invierte en crear sus obras, depende en gran parte de su tamaño. El artista necesitó dos días para crear un elefante y seis para el diseño de un perro. Un diseñador en Tokio ha sacado a la venta una mascarilla hecha con perlas reales, que cuesta nada más y nada menos que 10 mil dólares. El glamuroso accesorio puede doblarse y convertirse en un collar de lujo. Está hecha a mano con 310 piezas de perlas y tomó alrededor de tres días para confeccionarla. Pero eso sí, debe usarse encima de la mascarilla normal, porque a pesar de su costoso precio, no posee filtros de seguridad.